Como siempre Show One te presenta lo último en moda, en esta oportunidad tengo puesto un equipo para la noche, botas rojas, un pantalón camel arrasado, una remera del mismo color, con pinceladas plateadas y rojas y como siempre quiero agradecer a Luciana y a Cristiana por estos accesorios que combinan tan bien con lo que hoy tengo puesto. La modelo Rocío Guirao Díaz es la nueva cara de una reconocida marca de ropa interior y por supuesto las cámaras de Show One se metieron en el back de fotos. En esta primera parte de la nota hablamos con el fotógrafo Gabriel Machado, señores imperdibles. Soy Gabriel Machado del estudio Machado Cicala, estamos viendo las imágenes de la producción de Dulcinea con Rocío Guirao. Bueno, la producción es en estudio y espero que les guste. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!